Y la noticia de esta mañana en el Vaticano es la internación nuevamente del Papa Francisco. En principio, como se suele informar inicialmente, solamente para chequeos. Pero estamos hablando de una nueva internación del sumo pontífice, que tiene 86 años, en la clínica Gemelli, el hospital Gemelli, que es el mismo hospital en el cual había estado internado en la previa de Semana Santa. Ustedes recuerdan que estuvo tres días en concreto, también había ingresado en principio para que le hicieran estudios, le terminan detectando una infección pulmonar con problemas respiratorios, que parecía que lo iba a dejar varios días internado, terminaron siendo solo tres días, lo que le permitió participar de todos los principales eventos por la Semana Santa, aunque en un rol más retraído. Por ahora, lo único que se enfermó es mínimo, lo informaron las agencias de noticia italianas, todavía no hay comunicación oficial por parte de la Santa Sede, pero se dice que el Papa Francisco, de 86 años, está internado en principio solamente para hacer estudios. Obviamente, sabemos, varios achaques de salud desde hace muchos años, desde problemas respiratorios que ha tenido, desde intervenciones que le han hecho quirúrgicas hace un par de años, hasta, por supuesto, los problemas para caminar, que ya sabemos que son crónicas. A los 86 años, entonces, vuelve a ser internado en el hospital Gemelli el Papa Francisco.